que aparece en su guía, aparece en su guía, es la primera, actividad uno, listo, entonces nos dice, supongamos que deseas predecir el costo de ir a ver una película en el cine, le mandas un mensaje de texto a algunos de tus amigos que han visto películas recientemente preguntándoles cuánto les costó, y aquí están las respuestas, yo las puse así vertical para que se diferenciaran una de otra, en su guía aparecen todas de corrido, horizontalmente, una pegada después de la otra, pero yo las quise separar así para que se entendieran un poco mejor, entonces el primer amigo nos dice que a él le costó 70 bolívares, el segundo amigo dice que a él le costó 8.75 bolívares la entrada, y que tuvo que destinar además 3.50 para las palomitas, el tercer amigo dice 15 bolívares, otro dice 17.50, y que le hizo muy caro y dice estoy en quiebra ahora, bueno, y otro amigo dice 12.75, pero es que él la fue a ver en 3D, listo, será posible, la pregunta nos dice, será posible predecir con exactitud cuánto nos va a costar ir a ver película a partir de esas respuestas de los amigos, quién nos colabora, quién participa, será posible que con estos 1, 2, 3, 4 y 5 amigos que nos contestaron la pregunta, 5 respuestas que tenemos ahí, será posible saber cuánto exactamente nos va a costar, si me escucha, si se escucha, fíjense que uno dice 70, el otro dice 8.75, el otro dice 15, el otro dice 17.50, el otro dice 12.75, no hay ni siquiera dos que coincidan, y los valores son bien diferentes, el menor es 8.75 y el mayor 70, 70, o sea, son valores bien diferentes, yo diría que con esos resultados no podemos predecir, porque los valores están muy distintos, podríamos de pronto hacernos una aproximación y decir, bueno, no puedo llevar menos de 8 y tampoco necesitaré de pronto más de 70, pero eso no sería con exactitud, ahí nos están pidiendo que lo digamos con exactitud, entonces no podemos contestar eso con exactitud, y ahí luego pues ya nos están preguntando por qué diríamos que sí o por qué diríamos que no, básicamente esto es una pregunta de casi que de lógica, de ponerle sentido común, pero no nos están preguntando de lo que nos trataba la guía anteriormente, la guía que nos trataba era de relaciones y funciones, veamos hasta ahí, ¿vamos bien con el primer punto? Sí, profe, claro. Sí, profe. Listo, veamos ahora el segundo punto. Segundo punto también yo lo lo organicé un poquito para que se entendiera mejor, dado que en la guía viene como como todo de corrido, entonces aquí lo le organicé la redacción un poquito, por si quieren ustedes luego compararlo con lo que está escrito en su guía, le separé los renglones un poquito. Entonces dice que nos van a dar dos situaciones, entonces ahí está la situación uno, la situación dos, entonces veamos, dice, estás vendiendo dulces para recaudar fondos en la escuela, cada barra de chocolate que vende cuesta 60.000 bolívares, 60.000 bolívares, cuesta cada barra de chocolate que vende. Listo, entonces, esta es la primera situación, entonces dice aquí, deja que la variable X represente el número de barras de chocolate que vas a vender, y que la variable Y represente la cantidad de dinero que ganas. Entonces, si vende X golosinas, va a ganar Y bolívares, entonces la X representará la cantidad de golosinas que vende, y la Y, la cantidad de bolívares que gana. Entonces aquí nos dan un ejemplo, dice, si vende 25 barras de chocolate, tendrá que multiplicar 25 por 60.000, porque vendió 25 barras, cada una cuesta 60.000, que nos decían aquí arriba, ¿cierto? Cada una cuesta 60.000, entonces significa que va a recaudar 1.500.000 bolívares de vender 25 barras de chocolate, 25 barras de chocolate a 60.000 cada una, recauda 1.500.000. Entonces de ahí concluimos, la formulita sería esta, dice, por cada X barras que venda, multiplicar por 60.000, el número de barras que venda, eso me va a dar el dinero Y, el Y bolívares que van a ganar. Fíjense que no importa quién venda las chocolatinas, de qué edad sea, qué persona sea la que venda las chocolatinas, lo que importa es cuántas chocolatinas vende. Sea quien sea, no variará el número de bolívares que recauda, ¿sí? Entonces por eso aquí nos recalcan, para cada valor de X, para cada cantidad de chocolatinas que uno le ingrese a esa función, va a tener un solo resultado, una y solo una salida, solo un resultado posible. Si yo vendo 15 chocolatinas, voy a tener un número de bolívares, dependiendo de la cantidad de chocolatinas, solo depende de qué cantidad de chocolatinas se vendieron, no de otra, no de otra variable. Entonces, ¿qué significa? Que si solo para cada valor de X, para cada cantidad de chocolatinas que se vendan, solo tengo un posible resultado, eso lo decíamos la clase anterior, esta es una función, esta sí es una función, porque solo tengo un resultado para cada dato que ingreso. Es un ejemplo de función, porque solo tengo una y solo una posible respuesta para cada cantidad, ¿sí? No puede haber una, no pueden haber dos datos diferentes, porque los, cada chocolatina vale 60 mil, entonces no habrá que una persona que venda 15 chocolatinas, gane más que otra, que vende las mismas 15 chocolatinas, si juntas vendieron a 60 mil. No podremos obtener dos resultados diferentes con el mismo dato. Entonces, ahí la respuesta de ese es que sí es función, por ese motivo, porque todos obtendrán el mismo valor. Bueno, veamos con el siguiente. La situación 2. Aquí aparece la situación 2 y dice, listo, este es de un profesor, un profesor recopiló datos de varios estudiantes de la clase o un estudiante, recopila varios de estudiantes de su clase sobre sus edades y sus alturas. Y entonces ahí nos dan que hay un estudiante, cada uno de esos números que están aquí entre paréntesis, representa la estatura de uno de los estudiantes de esa clase. Cada uno de estos datos representa la estatura. Dice, uno mide un metro con 86, o el otro uno con 76, otro uno con, miren, este, el primero y el tercero, son uno con 80, 865 centímetros, y el otro es uno con 867. Entonces es más alto por un poquitico el segundo. Bueno, ahí están los datos. Ahora considerando esta segunda situación, ¿se puede utilizar igualmente los datos para predecir la estatura específica de cierta edad? ¿Será que con saber que algunos chicos de 18 años miden esto, estas estaturas, ya puedo concluir que todos los de 18 años medirán lo mismo? O puedo decir, el chico de 18, sin medirlo, sin tomar el dato, podría yo decir, mide uno con 76. Como que cada niño mide distinto, ¿no? Profe, pues, Sí. Profe, soy yo Jason. Sí, dime Jason. Profe, pues, pues la realidad es, si cada persona le mide 1.766 centímetros, entonces, entonces, entonces le ganaría, justamente, 1.865 centímetros, el más mayor es el 65, si no debe ser como el 68, entonces, el 68 es más mayor que el centímetro de la estructura de la estructura. Es el más alto, exactamente, muy bien, aquí estoy ordenando los de menor a mayor, me van corrigiendo si me llego a equivocar, por favor, 865, 1.867, y el mayor, como dice Jason, sería 1.868, quedaron ordenados de menor a mayor. Listo, ahí conocemos algunos datos, conocemos cinco datos. ¿Será posible, como nos preguntan aquí abajito, dice, ¿será posible, predecir predecir la estatura de los chicos de 18 años? Yo con estos datos ya puedo saber cuánto miden todos los niños de 18 años? Sí, señora. ¿Todos? Ya puedo, si llega otro niño distinto a estos. No, no se puede. Yo diría que no, porque, digamos, tenemos que tener en cuenta que depende de la familia. Hay, por ejemplo, familias que son de estaturas bien altas. La edad no determina la estatura de las personas. Exacto. Igual, fíjense que si uno piensa, por ejemplo, en un chico de origen africano, hay unas tribus africanas que son altísimas, altísimas, y comparamos un chico de esos con un chico de aquí, por ejemplo, un latino, un peruano, un colombiano, nosotros somos realmente bajitos, ¿no? Habrán chicos de 18 que miden 1,60, y mientras uno de allá de la misma edad puede medir 1,90, ¿no? Entonces, como dice la señora, cada uno tiene sus genes, habrán chicos que aunque tengan orígenes raciales iguales, pues, sus condiciones de alimentación no son las mismas, o sea, esto no nos da para que podamos comprometernos a decir, sí, cada vez que yo formule que es la edad de 18 años, me va a dar lo mismo, entonces, sí es diferente con el del ejercicio de la situación 1 de las chocolatinas, es muy diferente, porque aquí y allá yo ingreso 10 chocolatinas y me va a dar siempre el valor, en cambio aquí yo no puedo decir cada vez que yo ponga 18 años me van a dar todos de la misma estatura, eso significa que esta no es una función, esta comparación, esta relación que me están pidiendo que estudie aquí, esta no es una función, porque a cada niño de 18 le puede dar un valor diferente, ¿sí? Bueno, listo, avancemos ahora con la siguiente actividad que nos piden en la guía, que es la actividad 2, ya está más abajito en esa guía unas cuantas páginas adelante, si están siguiendo la guía allá con su guía que tienen en su poder, sí señora, listo, perfecto, aquí vamos entonces con esta, esta es ya lleno con el tema que vimos la clase pasada, este sí es de pleno el tema que vimos, entonces, dice aquí, determine cuáles de las siguientes relaciones son funciones, ¿se acuerdan cuál es la diferencia entre relación y función? ¿cuál era la característica específica de una función? El resultado de la gráfica es de manera genial, cuando un elemento pertenece uno exactamente al otro. Una exactamente, no se pueden más, exactamente, sí, cuando una función es una relación, una relación recuerden que es un conjunto de parejas, ¿no? Ajá, sí señora, un conjunto de parejas, entonces, una función es una relación en donde cada elemento del dominio solo tiene una imagen, no puede tener más de una, en el rango, el rango es el conjunto a donde llega la relación, o sea, la segunda parte de cada pareja, el segundo elemento de cada pareja, bueno, ahí me estoy comiendo todas las tildes sonido, listo, ahora sí quedó bien escrito, esa es la definición importantísima de función, entonces, veamos, aquí en nuestro, en nuestro primer ejercicio del, aquí, en el numeral a, en el inciso a del numeral uno, el menos seis, cuántas parejas tiene, al menos seis, con quien le tocó, con el uno, y con nadie más, fíjense que el menos seis, no tiene otra parejita, hay alguno de estos que se repita, el menos tres, se repite, el menos tres, tiene doble pareja, no, el cero, tampoco, el tres, tampoco, no hay ninguno de la primera parte de cada pareja que se repita, significa que si es función, entonces primera si es función, segunda, veamos aquí, si yo escribo las parejas de la segunda, quedaría primera pareja, primera pareja sería dos con cuatro, ¿cierto? Segunda pareja tocaría siete con catorce, tercera pareja once con ocho veintidós, mira las parejas que estamos mirando aquí en el once con veintidós, excelente, sí, listo, esas son las tres parejitas que salen de aquí, del segundo. Profe, una preguntita, no entiendo de dónde están se están sacando esas parejas. Aquí, aquí, de la de de los círculos, de los círculos, sí, de aquí lo que estoy encerrando con verde. ¿Sí se está viendo? Sí, prometí, señora. Bueno, creo que este, es que la, me equivoqué yo aquí porque me salté el B, lo que estoy haciendo es el C. De ahí, de los circulitos estos que corresponden, ahí salieron las tres parejitas. fíjense que ninguno tiene, ninguno de los del conjunto A, que el conjunto A es el que se llama el dominio, el conjunto A se llama dominio y el conjunto B se llama rango, ninguno de los del conjunto A le toca doble flecha, por ejemplo, aquí que le hubiera tocado el 2 con el 14, que le tocara también doble flecha, no le tocó. Entonces, al 2 solo le toca una pareja, que es el 4, el 7 solo le toca una pareja, que es el 14. y así. Como así a todos les toca una sola pareja, entonces, esta también es funcional. Profuna consulta, ahí no infiere nada que, por ejemplo, en el conjunto A sobra, digamos, números, o sea, no pasa nada que los números queden solos. no pasa nada, excelente pregunta, no pasa nada. Tanto en el dominio, que en este caso es el conjunto A, como en el rango, que es el conjunto B, en los dos pueden sobrar, pueden sobrar, porque la condición es que tenga máximo una, no puede tener dos, ni tres, pero sí puede tener cero parejas, como en este caso el 22, que hubo herfanito, no tiene pareja. Puede estar elemento sin pareja, pero lo que no puede haber es elemento con doble pareja o triple pareja. Listo, listo, listo. Miren acá, este que está aquí escondidito, chiquitico, que fue el que yo me salté precisamente porque estaba ya escondidito. Voy a sacarlo aquí apartecita y lo revisamos. la ecuación dice y igual 2x. Este creo que fue el ejercicio que hicimos la clase pasada. Y igual 2x. Tengo que armar parejitas. Y es el doble de x. Y es el doble de x. ¿Qué parejitas nos pueden salir de ahí? Yo creo que podemos... ¿Dos, dos? ¿Dos? Ah, dos, dos. El cero, cero. Bueno, veamos con el dos. Si yo elijo dos, ¿cuál sería el doble de... de... Aquí veamos. Si x vale dos. Sería cuatro, ¿no, profe? Sería cuatro, excelente. Sí. Yo aquí, recuerden, lo que hago es reemplazar la x por el número que yo elegí. En este caso elegimos dos. Entonces, esto me queda dos por dos me da cuatro. O sea, que esta pareja queda cuatro. Listo. Hagamos otra. si yo elijo que x valga cinco, por ejemplo. Entonces, aquí reemplazo esa x por el número que yo elegí, que en este caso fue el cinco. Y ahí me da, ¿cuánto me daría dos por cinco? Diez. Diez. Entonces, la tercera pareja que tengo aquí sería el cinco con el diez. ¿Sí? Esto que estoy haciendo, ahorita lo vamos a hacer en el otro ejercicio con otras funciones más elaboraditas, pero es lo mismo, se hace siempre lo mismo. Yo elijo una x cualquiera, elijamos, por ejemplo, siete. y ahí en el lugar de esta fórmula. Profe, una pregunta, ¿estás solucionando el B? El B, sí, el que encerré de rojo. Sí, señora. El que encerré de rojo. Sería dos por siete, catorce. Sí, excelente, sí, así exactamente se hace. Catorce. Y de ahí me salen entonces muchas parejas. Hasta el momento tenemos solo estas cuatro. Entonces, aquí me saldría otra pareja, esta con siete, con catorce. Y de ahí para allá me pueden salir infinitas parejas, porque puedo elegir cualquier número. Y tenemos infinitos números para poder reemplazar la x. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la otra opción. En lugar de escribirlas así como parejas, podemos escribirlas como como una tabla. entonces podemos colocar una tablita y aquí escribir en este lado la x y en el otro lado la y. La y es el resultado que me da. Entonces, veamos. Podemos poner aquí las parejas. Aquí yo elegí cero y el doble de cero es cero. Es cero. Aquí cuando elegimos dos el resultado nos dio cuatro. Cuando elegimos cinco el resultado nos dio diez. Cuando elegimos siete el resultado nos dio catorce. Y entonces esto que acabamos de hacer, todo este procedimiento que acabamos de hacer aquí, eso se llama tabular. tabular es reemplazar la x para organizar las parejas en una tabla. Tabular. Eso es lo que nos van a pedir más adelantico. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿será que este ejercicio que acabamos de hacer es función o no es función? Como estamos buscando si es función. No es función, profe. Perfecto. No va a haber ningún número al que le salga doble pareja. ¿Cierto? Esta también es función. Listo. Veamos ahora este de la tablita. Bueno, ya se me llenó como mucho esta imagen. Veamos aquí otro. Más blanquito para que la tabla se me llenó la tabla No es posible que la luz tenga. Listo. Vamos con el de la tabla. El de la tabla. Si ponemos aquí las parejas, vamos con el... Este es el de la tablita. ¿Cuál es el D? El D. ¿El C, profe? El C. Bueno, el de la tablita. Sí, este. X y Y. Listo. Si ponemos aquí las... Las parejas. Entonces tocaría el menos 3, le tocó con su parejita, el menos 1. El menos 1,5, le tocó con menos 0,5. Al 0, pareja le corresponde el 1. Ah, pero miren que al 0 le corresponde también pareja con 3. 3. Y la última pareja, 5, 1, 6. ¿Esta es función? No, esta no es función. Pues el 0 se repite. Exacto. Sí, exacto. Al 0, el 0 tiene dos parejas. Miren, el 0 tiene pareja con 1 y pareja con 3. Por esta razón, no es función. Recuerden que esa es la condición para hacer función, que no tenga doble pareja. Y aquí el 0 incumplió la norma, por eso este no es función. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? De nuevo. De nuevo. Listo. Siguemos con la de eso, ¿cierto, profe? Vamos con la de abajo. Las del segundo. ¿La D? No, la D era la tabla. Ah. Esa es la que acabamos de hacer, donde se repitió el 0. Esa era la D. Ahora ya vamos con el segundo punto. ¿Hay alguna confusión ahí con el primero? Yo creo que sí o creo que no, profe. ¿Me devuelvo? ¿Repetimos algo del primero? No, señora, lo entendí a la perfección. No, profe, perfecto. Bueno, igual creo que el profe Carlos graba la clase, porque si alguien tiene duda, pues ahí se devuelven y con tranquilidad los revisan. Bueno, listo, vamos con esta. Dice, de las funciones que se muestran a continuación, determina su dominio y conjunto de imágenes, el que yo les he llamado rango. Entonces tenemos que decir para cada uno el dominio y el rango. El dominio son los valores del eje x, o sea, la primera parte de cada pareja. Vamos a decir que se escribe así, dominio de la función y se pone entre conjunto. ¿Cuáles son los elementos? La primera parte de cada parejita, el primer elemento de cada parejita. Entonces aquí comenzamos. El menos tres. En la segunda pareja, el primero. Menos uno. Menos uno, perfecto. La tercera pareja, el primero es. Menos dos. El dos, dos, dos. Dos, perfecto. Y en la última pareja es. Tres. Tres. Treinta y tres, 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 porque ahí hay una soma. Ahí yo creo que es tres, tres punto cinco. O tres punto cinco, sí. Voy a ponerle punto para que no se confunda con las, con las comas. Con las comas de separar cada elemento. Así mejor. Ahí se notan mejor los elementos. Listo. Y ese es el conjunto del dominio. El dominio es el primer elemento de cada pareja. El conjunto formado por el primer elemento de cada pareja. Ahora vamos con el rango. Que es el que llaman en la guía. El conjunto imagen. Listo. Aquí. Ahora toca poner el segundo elemento de cada pareja. Entonces comenzamos. Segundo elemento de la primera pareja. Menos uno. Menos uno. Menos uno. En la segunda pareja. Cero. ¿Cuál es el segundo? Cero. Cero. En la tercera pareja. Cero. Otra vez. Cero. Ya estamos mirando el segundo. El segundo elemento de cada pareja. Que son las que se llaman las imágenes. Ok. ¿Quién es la última pareja? Cuatro. 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 En la última pareja es el cuatro. Estamos mirando el segundo elemento de cada pareja. Aquí. Fíjense que se repite el cero. Pero en el rango. Eso no importa. No importa que en el rango se repita. En donde no se pueden repetir. Es en el dominio. Si me hago entender. Para que sea función se requiere que ningún elemento del dominio pueda tener doble pareja. Pero si son los del rango los que tienen doble pareja no pasa nada. ¿Sí? O sea miren que aquí el cero se repitió pero era la imagen. Él era el segundo de cada pareja. No el primero. Entonces no pasa nada. Sigue siendo función. Bueno. Bueno. Vamos con la B. Con la B. Elementos del dominio. Uno. Uno. Menos uno. Perdón. Menos uno. Sí. Excelente. Menos uno. Menos cero. Menos cero coma cinco. Menos cero. Listo. La tercera pareja. El primero. Dos. 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 Listo. La tercera. No. La cuarta pareja. El primero. Cinco. Cinco. Listo. Ese es el dominio. ¿Listo? El dominio está conformado por el primer elemento de cada pareja. Recordarlo. Listo. Vamos con los dos del rango. Las imágenes. ¿Quién es la imagen del menos uno? La pareja del menos uno. Dos. Dos. Ahora. La imagen del menos cero coma cinco. Dos. Dos. Ah. Ok. Dos. Entonces no necesito volverlo a escribir. Porque si es el mismo dos. Todos tienen dos. Sí. Perfecto. Señora. Entonces. Todos tienen dos. O sea que. El dos. El dos es el que repite pareja. Pero no pasa nada. Entonces fíjense que aquí arriba tampoco habría necesidad de haber escrito dos veces el cero. Porque no habría necesidad de escribir dos veces el cero. Sí. ¿Sí? Con que hubiéramos escrito. ¿Con que hubiéramos escrito? ¿Con que hubiéramos escrito dentro de todas las parejas, profe? Sí. Exactamente. Entonces aquí con que hubiéramos escrito el menos uno, cero y cuatro ya estaba todo el conjunto. No hay que escribir dos veces el número. ¿Sí? Porque es el mismo. Es el cero que tiene dos parejas. No hay que escribirlo dos veces. Y aquí entonces abajo tampoco tengo que escribir cuatro veces el dos. Ni mucho menos. Escribo el dos y ya. Y ya. Sí, señor. Bueno. Aquí tenemos una situación. Fíjense que esta ya es de esas que hablábamos la vez pasada. Esta la C y la D ya son curvas. La vez pasada hacíamos una que nos daba una recta así. O de para abajo podía darnos. También. Pero alguien me preguntó la vez pasada. ¿Podemos elegir cualquier número? Puede ser negativo. Puede ser decimal, por ejemplo. Puede ser un fraccionario que no sea uno, dos, tres, cuatro, cinco, solo, enteros, sino que yo pudiera elegir un número por aquí intermedio entre el cuatro y el cinco, como el cuatro punto tres o el cuatro punto cuatrocientos veintiocho. ¿Sí? Entonces. Sí se puede. Sí se puede. Exactamente. Sí se puede. Entonces, como no hay esa limitante de que yo tenga que elegir solamente esos. Entonces, aquí, en esta de la gráfica, la siguiente, aquí no puedo poner que los valores son del cero al seis como está en la gráfica. Fíjense que aquí yo no puedo asegurar que solamente sean los valores enteros porque estamos diciendo que todos los intermedios también valen. Además, fíjense un detalle importante, que aquí, aquí termina en flechita, significa que esa curva sigue creciendo por allá. ¿Sí? Termina en flechita. Son infinitos. Exacto. O sea que podemos elegir los valores desde el cero hasta el infinito. Entonces, ahí va desde cero hasta infinito. Bueno, aquí no sé cómo describir el infinito. Me toca ponerlo a mano. Me toca ponerlo a mano. El símbolo del infinito, si se acuerdan, es un ocho acostado. Símbolo del infinito, es un ocho acostado. Listo. Entonces, este sería el intervalo que nos dice que puedo elegir desde el cero en adelante. Todos los del dominio son los del eje X desde el cero en adelante. ¿Sí? Todos los positivos. También podemos escribirlo así, diciendo todos los positivos. Eso lo escribimos como los números reales con un masecito. Significa los reales positivos. Bueno, pero ahí quedaría el cero por fuera. ¿No? Entonces, aquí fíjense que este punto rojo con el que comienza la curva, sí está diciendo que el cero quedó incluido. Entonces, la manera perfecta es simplemente dejarlo así, como un corchético desde el cero hasta infinito. Pero, voy a escribirlo aquí a mano para que me quede mejor. Va desde el cero. El cero lleva corchete, que significa que el cero sí está incluido, hasta infinito. Infinito del ocho acostado. Pero el infinito, como no es un número al que uno sí algún día vaya a llegar, entonces, se escribe con paréntesis redondito. Corchete para el cero, porque él sí quedó incluido. Aquí lo resaltan, significa lo resaltan el punto en el cero. Significa que desde ahí comienza la gráfica. Y el infinito va en paréntesis redondito, paréntesis normalito, redondo. Que significa que hasta allá vamos, para allá vamos, pero nunca vamos a llegar. ¿Sí? Porque al infinito nunca se alcanza a llegar. Bueno, listo. Ese es el dominio. Ahora veamos el rango. El rango es de aquí para arriba. El dominio va horizontal en x y el rango va vertical. El dominio se mira en el eje x y el rango se mira en el eje y. Entonces, ¿de dónde a dónde coge esta gráfica en el rango? El dominio es de cero a infinito. ¿Y el rango? De abajo para arriba, ¿en dónde comienza? Comienza aquí en el cero también. Cero a infinito, ¿por lo que la flecha sigue? Sigue, exactamente. La flecha no solo dice que está avanzando hacia la derecha, sino también que está avanzando hacia arriba. Entonces, también, en este caso, va del cero al infinito, el rango. Bueno, ahí nos falta el último. El último de este punto. Este es el punto 2. Listo. Ahora tenemos que mirar esta. Vamos a encerrarla aquí de colorcito verde para que nos ubiquemos donde estamos trabajando. Estamos mirando esta, la de color verde. La B. La B, exacto. Miren que ahí sí, esa sí no sigue creciendo. No tiene flechita. Ella sí está atrapada en ese pedacito. Entonces, el dominio. ¿Es que mamá puso a mandarle mensajes al libro después que hablé con ellos? Salud, dominio de la función y rango de esta función. Entonces, dominio es de dónde a dónde va si caminamos de izquierda a derecha. Esta no tiene flecha. Esta no va a crecer hasta infinito porque no tiene flechita por ningún lado, ¿cierto? No va a crecer hasta infinito. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde a dónde va de izquierda a derecha? Del menos 1 al 5. Del menos 1 al 5. Excelente. Perfecto. Y el menos 1 quedó incluido y el 5 también quedó incluido. Entonces, se les tiene que poner ese corchetico cuadrado a los dos. Y de abajo hacia arriba, ¿cuál es el rango? De abajo hacia arriba. ¿Qué pasa con 0 a 4? De 0 a 4, excelente. Muy bien. Perfecto. Sí, señores. De 0 a 4. Y ese sería todo el segundo punto, es decir, el dominio y el rango de cada una de esas. Bueno. No sé si se está viendo bien. ¿Se está viendo bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo. Perfecto. Gracias. Profe. Sí, cuente bien. En el primero se pone desde el 1 al 5. Solo se pone el primero. Por Dios. Toca que alguien cierre micrófono o algo porque tiene... Está conectado. Alguien debe estar conectado desde dos dispositivos a la vez. Si es así, toca que le cierre el micrófono a uno de los dos. Y le desactive el audio a uno de los dos. Bueno. Me repite la pregunta en el... ¿Qué me decías? No me pude escuchar bien la pregunta por el retorno que hubo. ¿Quién me estaba haciendo la pregunta? La compañera, profe, pero la compañera tiene como mala señal. Yo creo que ya se ha entrado otra vez. Ay, qué pesar. No supe cuál era la pregunta. Profe, qué pena. Es que en el momento en que su merced estaba explicando la vez, se me salió totalmente de la llamada. Ok, esta B, esta de aquí, ¿cierto? Sí, señora. Listo, estábamos diciendo que la parejita, el dominio se forma, el conjunto del dominio se forma con el primero de cada pareja. El primero aquí es menos uno, en el otro es menos cero coma cinco, en el tercero es dos, y en la cuarta pareja es cinco. Y esos son los que pusimos aquí. Y también notamos que como el rango se forma con la segunda parte de cada pareja, y en este ejercicio todos serán dos, todas las parejas tienen como imagen el dos, entonces por eso quedó que el rango solo es el dos. Es un conjunto donde el único elemento es el número dos. Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Listo. Y ahí está entonces ese segundo punto contestadito. Bueno, yo rayo mucho para ir señalando dónde es, me van diciendo si en algún momento me embolato y los confundo. Pero bueno, espero estar explicando cuidadosamente cada cosita. Listo, vámonos con el tercer punto. Profesor, me quiere que esos que los resultados salen los bien. Bien, bien, bien. La idea es que me vayan entendiendo bien. A ver. Bueno, aquí me sale la guía, el tercer punto, pero no me sale la gráfica. Sí, profe, quedó como fuera en blanco. Sí, quedó en blanco. Sin la gráfica no vamos a poder contestar ese. No podemos contestar ese. Listo, vámonos. Yo luego, bueno. Bueno, si al... Hay una parte en la guía que dice completa los espacios en blanco. Sí, 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 esa la estoy viendo, pero me dice que esas preguntas que hay que contestar tenía que basarme en una gráfica. Dice, en la gráfica aparece representada la función J, definida para todos los números reales. Y que con base en esa gráfica teníamos que contestar esas de completar. Pero la gráfica no está. Gráfica que pasó ahora no se ejercita, estábamos desarrollando del 2, porque no hay gráfica, como tal no hay gráfica en el 3. En el 3 no hay gráfica, exacto. Bueno, me tocaría... No, no podemos inventarnos una gráfica porque no sabemos de qué gráfica se hablaba en el tercer punto. Bueno, ya el profe que se encargue de la evaluación, yo le comento al profe Carlos que el tercer punto no se puede resolver. ¿Por qué no hay gráfica? Listo, vámonos con este otro. Ya le iba a preguntar eso. Sí, no, ese no. No se puede porque nos dicen con base en la gráfica. Y no nos dan la gráfica, pues no nos dan la base para poder contestar. Entonces, ese punto no se resuelve. Bueno, listo, vámonos con el que sigue. Este. Dice así. Dice, actividad 3. Construir la tabla de valores para cada una de las siguientes funciones. Ok. Bueno, aquí se comieron el igual, voy a ponerlo de una vez. Fíjense que hay el A y el C usan la Y. Pero el B y el D no tienen Y. El B y el D dicen F de X. Entonces, simplemente hay que recordar que F de X, así se lee, F de X, se lee función de X. Eso es lo mismo que si nos dan la Y. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, no hay que asustarse por el cambio ahí en la notación. F de X y Y es lo mismo. Exactamente lo mismo. Listo. Entonces, comencemos con el A. Vamos con el A. Me van ayudando ahí a hacer las cuentas. ¿Listo? Vamos con el A. Ahí nos dice que la función es Y igual 3, voy a poner la X entre paréntesis, 3X más 2. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acuérdense que nos dicen, construya la tabla de valores. ¿Sí? Construya la tabla de valores. Entonces, para eso, tengo que reemplazar. Entonces, yo voy a elegir que X sea cualquier número, 2. Pongámosle, por ejemplo, 2. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo la X por ese número. Y miro a ver cuánto me dio. ¿Cuánto me da 3 por 2? 3 por 2 es 6. 6. Y tengo que sumarle el 2 que tiene ahí al ladito. Da igual a 8. Da igual a 8. Perfecto. Listo. Pero ahí me piden que haga la tabla. Entonces, los cálculos los hago así, pero tengo que ir ordenando la tabla. Tengo que ir ordenando los datos en la tabla. Entonces, aquí vengo y pongo mi tabla. Ahí va la X. Y al otro lado va la Y. Entonces, yo elegí 2. La X que yo elegí fue el 2. Y el resultado que me dio fue 8. Profe, ahí de igual forma se escoge cualquier valor que uno quiera para X. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Más o menos por cada una de las funciones para la tabla, ¿cuántos valores se debe escoger? Para este punto, por ahí 4. 4. No más. Sí, por ahí 4. Estos tienen una característica que me permiten decir que es solo 4. Y es la siguiente. Cuando yo, ahorita más tardecito, nos van a salir unas que tengan X al cuadrado. ¿Se acuerdan que yo la clase pasada les conté que las cuando tienen X al cuadrado nos dan unas formas de U que se llaman las parábolas? Cuando nos dan esta forma, ya no vamos a poder elegir solo 4. Entonces, estas, todas las que tenemos aquí, todas, ninguna tiene X a la 2. No, señora. Estas todas tienen X solita. Cuando uno tiene una X solita, asume que es una X a la 1. ¿Sí? Entonces, todas las que tengan X a la 1 y Y a la 1, todas estas, de este punto en particular, todas se pueden con 4 puntos no más. Porque esas van a ser líneas rectas. Todas las que nos den con X a la 1 van a ser líneas rectas. Cuando nos den con X al lado, ya no me sirve tener 4 puntos no más, porque ya con 4 puntos no más no puedo saber por dónde va la curva. ¿Sí? Pero como estas son líneas rectas, con 4 va a ser suficiente. Listo. Sigamos entonces con otro. Elegamos otro X. ¿Cuál quieren? Con otro X. Tengamos uno negativo, menos 3. A ver qué pasa. Entonces sería Y igual, y vuelvo y quedo. Dice que 3 por la X. La X que yo elegí fue menos 3. Y hay que sumarle 2. ¿Cierto? Porque la fórmula dice que es más 2. Entonces hacemos las cuentas. ¿Cuánto es 3 multiplicado por menos 3? Profe, ahí se diría lo que es la ley de signos, ¿no? Sí. Menos 0. Es multiplicado. Multiplicado. No nos está. Daría menos 6. ¿Menos qué? Por ahí lo escuché. Menos 6. Menos 9. Menos 9. Porque es multiplicado. 9 en cartel. Ajá. No es ni sumado ni restado. ¿Sí? Porque si sumado nos darían 6, pero restado nos darían 0, pero no. Era multiplicado. 3 por 3. Ajá. Y hay que sumarle el 2. Entonces menos 9 más 2. Menos 9 más 2, ¿cuánto nos da? 11. 7. 7. 7 negativo. 7 negativo. Perfecto. Ahí pensémoslo como si fuera plata. Digamos que el menos 9 es que le debemos 9 millones al banco. Y los 2 es lo que tenemos. Entonces uno ¿qué hace? Va y paga 2 y queda debiendo 7. ¿Sí? Entonces debe 9 millones, tiene 2. Entonces solo le alcanza para pagar 2, pero queda debiendo 7. Entonces ahí ya me sale mi otra parejita aquí. Tengo con menos 3 que fue el que yo elegí. El resultado es menos 7. Tengo con menos 7. Tengo con menos 7. Listo. Hagamos otra parejita. Pongamos otro. ¿Cuál número quieren? Ah, el que... No, todavía no porque dijimos que son 4. Llevamos 2. Para armar la tabla cuando la X se da la 1, con 4 es suficiente. Pero apenas llevamos 2. No podemos irnos a hacer la B todavía. Vamos a hacer con otro número. Menos 2. Menos 2. Entonces nos da Y igual 3 por X. Y la X que elegimos fue menos 2. Y hay que sumarle 2. Listo. Entonces aquí nos da... ¿Cuánto nos da 3 por menos 2? Menos 6. Menos 2. Menos 6. Es multiplicado. Acuérdense que es multiplicar. 3 por 2, 6. Ajá. Da menos 6. Y menos 6 más 2. Menos 4. Menos 4. Sí, perfecto. Menos 4. ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí ya tengo otra, mi tercera parejita. Cuando yo elegí menos 2, el resultado que me dio fue menos 4. 4. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Perfecto. Vamos con otra. Otra X. Pongamos el 0. Vamos el 0. El 0. El 0 es bueno tenerlo como referencia siempre. Entonces, que nos da 3 por 0 y hay que sumarle 2. En este ejercicio dice que es 3 por X más 2. No olvidar sumarle el 2. Listo. ¿Cuánto es 3 por 0? 0. 0. Y 0 más 2. 2. 2. Entonces ya tengo mi última pareja de esta sección. Que sería, si yo elegí el 0 y el resultado me dio 2. 2. Listo. Eso es lo que hay que hacer con todos estos. Listo. Listo. Veamos. Tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Yo hice el ejercicio la semana pasada. Sí. Y en X puse todo 10. ¿Hace falta que en cada punto X sea un número distinto? Sí. Sí, señor. Se necesita que la X cambie de valor porque si no, todos nos darían lo mismo. Y solo tendríamos un solo punto al final. Una sola pareja. ¿Sí? Profe, una preguntita. Preguntica, por decir, también se puede, por el primer número de X, 3, 2, 1, 0, y abajo, menos 1, menos 2, menos 3, ¿se puede decir? Sí, 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 total. Sí, sí, señora. Lo que pasa es que hay veces, ya ahora luego miraremos y de pronto nos sale uno de esos, que cuando salgan las de al cuadrado, las de X al cuadrado, ahí no siempre nos van a, no siempre son convenientes ponerlos esos, ¿no? Porque a veces ella está corrida para un lado o algo. Entonces, pero esos generalmente son los mejores, ¿no? El 0, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Sí. Pero puede ser cualquiera, ¿no? Voy a hacer aquí con el 10 para el compañero que nos estaba manifestando que él eligió el 10. Si él elige el 10, nos va a dar como resultado Y igual 3 por 10 más 2, ¿cierto? Entonces serían 30 más 2, 32, ¿cierto? Y ya, y solo tendría una pareja. Y porque cada vez que cambie de X le va a dar una pareja distinta, pero si solo elige el 10, solo tendría esa pareja. Solo tendría la pareja 10, 32. Sí, 10, 32. Entonces no habría más que una pareja que ubicar en el plano cartesiano. Pero bueno, aquí en este punto no nos están pidiendo que hagamos las gráficas. Que nosotros la clase pasada hicimos gráficas. Aquí solo nos están pidiendo que construyamos la tabla. Bueno, listo. Vámonos con el B. ¿Qué dice el B? El B dice F de X igual a 2X. Este ejercicio nos ha salido ya tres veces desde que nos conocemos. La clase pasada lo hicimos, hoy lo hicimos allá en el comienzo de la guía y ahora volvió a aparecer. Ya debemos sabérnoslo casi que de memoria. Fíjense que nos está diciendo. Ya, es que F de X es lo mismo que Y. ¿No? F de X es lo mismo que Y. O sea que aquí finalmente lo que nos está diciendo es que Y es igual a 2X. Y 2X significa que Y es el doble de X. Y es el doble de X. Entonces si yo elijo... Vamos a ponerlo aquí de una vez. Porque ya sabemos cuál es el doble de un número. Entonces no necesitamos demorarnos para hacer la tabla. Aquí pongo la X. Aquí pongo la Y. Entonces mi primera pareja. Si yo pongo 1. ¿Cuál es el doble de 1? ¿2? ¿2? Si yo pongo 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Listo. Si yo elijo 3. Entonces ¿cuánto sería el 2 por 3? 6. 6. Si yo elijo 0. ¿Cuál es el doble de 0? 0. 2 por 0, 0. Si yo elijo menos 1. Menos 1. Menos 2. Porque es el doble. Menos 2. Si yo elijo menos 2. Menos 4. Menos 4. Perfecto. Y si elijo menos 3. Menos 6. Menos 6. Listo. Miren que en un momentico salió esa tabla sin necesidad de hacer ninguna operación escrita. ¿Sí? Ese ya es el B. Listo. Ahí ya quedó la tabla del B. Veamos el C. Yo creo que aquí. Voy a poner el C. Con la C. La C. Sí, señores. Voy a poner aquí la C. La C de color rojo. Listo. Dice que Y es igual a X por 2. 4. Menos 4. X por 2 menos 4. Listo. Entonces ahí sí nos toca comenzar a hacer las operaciones. Entonces yo elijo la X. Si la X que yo elija sea 1. Entonces aquí me queda que Y es igual a 1 por 2 menos 4. ¿Cuánto es 1 por 2 menos 4? 1 por 2. 1 por 2. 2. Y 2 menos 4. Menos 2. Menos 2. Exacto. Vamos entonces aquí a poner nuestra tabla. Nuestra tabla de la C. La C es la que estoy escribiendo con rojo, ¿no? Ok. Listo. X, Y. ¿Qué pasó con la X que yo puse? Puse 1 y el resultado que me dio fue menos 2. 2. Menos 2. Listo. Veamos con otro. Si elegimos otra X que sea. Ah, bueno. Elijamos las mismas. Elijamos 1, 2, 3 y menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Listo. Entonces si elijo 2. Me quedaría entonces 2 multiplicado por 2. 4. Y de resto 4. 2 por 2 da 4. Y 4 menos 4. 4 menos 4. Sí. Menos 2. Cero. Cero. Sí, señores. 4 menos 4, cero. Sí, perfecto. Entonces yo elegí 2 y el resultado que nos dio fue cero. Exacto. Muy bien. Vamos con otro. Pongamos el menos 1. Sí, menos 1. Menos 1. Entonces si yo elijo menos 1. Me dice que Y va a ser igual a menos 1 multiplicado por 2. Porque ahí dice la fórmula, ¿cierto? La X hay que multiplicarla por 2 y ahí a eso hay que restarle 4. Está bien, ahí tiene la fórmula misma. Listo. Restarle 4. O sea, ¿cuánto me da menos 1 por 2? Menos 1 por 2 da menos 1 por 2, 1, 1, 1 por 2, 2. Da menos 2, menos 4, da más 4. Menos 2 menos 4. Sí. Y menos 2 menos 4, ¿cuánto da? 6. 4, 4. No. Menos 2 menos 4. Entonces da 4. Por la ley de signos, 6. Se suman. Sí. Se suman. O sea, que 4 más 2 da 6. Sí, pero fíjense que como los dos son negativos, da menos 6. Acuérdense lo que les daba el tipsito. Los números negativos, vamos a asumir que son como si le debiéramos esos millones al banco. Entonces si tengo aquí menos 2, es que le debo 2 millones a la vivienda. Y tengo menos 4, es que le debo 4 millones a caja social. O sea que en total debo 6 millones. Sí. Menos 2 menos 4 da menos 6. Aquí tengo entonces mi tercera pareja. Cuando elegimos menos 1, nos dio como resultado, menos 6. Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué es negativo el número? Me disculpa ahí. Tranquilo. No, señor. Perfecto. Para eso estamos. Voy a mirar acá en la recta numérica. Cuando uno aprende al comienzo a sumar, entonces vamos a decir, aquí está la recta numérica. Digamos que yo quiero hacer 3 más 2. Si aquí está el 0, aquí está el 3, y yo quiero sumar 2. Entonces quiero hacer 3 más 2. 3 más 2. Entonces me paro en el 3 y doy dos saltos a la derecha porque tengo que sumar. Entonces dos saltos a la derecha y significa que el resultado es donde caí después de hacer mis dos saltos. Estaba en el 3 y salto dos veces, voy a caer en el 5. Entonces el resultado es 5. ¿Sí? Hasta ahí me hice entender. Pero ¿qué pasa si en lugar de estar en el lado positivo, yo estoy en el lado negativo? Entonces si yo voy a hacer menos 2 y menos 3, cuando me dicen menos 3, me están diciendo que salte, pero para el lado negativo. Que salte para allá. ¿Sí? Entonces yo voy y me paro en el menos 2, que está aquí. Y tengo que dar 3 saltos hacia la izquierda. 1, 2, 3. ¿Y dónde caí? El 2. Estaba en el menos 2. Aquí estaría el menos 3. En el 5, menos 5. En el menos 5. Yo en el menos 5. Sí, caí en el menos 5. Entonces cuando me dicen sume, me salto para la derecha. Pero si me dicen sume un negativo, me mandan esa a saltar, pero para la izquierda. Entonces me estoy alejando antes más del cero. ¿Sí le respondo con eso la pregunta? Sí, claro, profe. Gracias. Listo, listo. Listo, listo. Profe, ahí no se coloca la ley de los signos. Ya veamos, veamos aquí. Es que hay dos leyes de los signos. Unas para adición. Y otras para multiplicación. Multiplicar es hacer un producto. Si yo quiero sumar dos números, vamos a poner aquí. Vamos a poner todas las cuatro posibilidades. Si quiero sumar dos números, que los dos sean positivos. Pues los sumo. 2 más 3 da 5. Pero tengo otra posibilidad. Y es que uno de ellos sea negativo. Si el 2 es negativo. Es como si estuviéramos viendo dos equipos. Equipo de positivos y equipo de negativos. En este caso, ganaron los positivos. Porque 3 es mayor que 5. Menos 2 más 3. Ganó el mayor. ¿Sí? ¿Por cuántos goles? Por un gol. Pero hay otra posibilidad. Que el 2 sea positivo. Y sea el 3 el negativo. ¿Quién ganó ahí? Los negativos. ¿Cierto? Aquí ganan los negativos. El mayor es el 3. Y es el que está negativo. Entonces, aquí gana por un gol los negativos. Y también hay otra posibilidad. Que los dos estén negativos. Si los dos están negativos. ¿Sí? Entonces, las reglas de los signos, cuando uno va a sumar. Dicen lo siguiente. Cuando uno va a sumar o a restar. O sea, estos cuatro ejemplos que tenemos aquí. Dice ahí. Dos números de signos iguales. Se suman. Y forman un solo equipo más grande. ¿Sí? Pero de signos diferentes. Se restan. Se restan. Pero aquí. Gana el equipo mayor. Gana el signo del mayor. Del mayor. Y esas serían las dos reglas de los signos. Pero cuando uno está sumando. Y aquí, cuando uno está multiplicando. Vamos a mirar aquí. Cuando no están sumándose, sino multiplicándose. Puede ser que sea dos multiplicado por tres. ¿Cuánto da dos por tres? Seis. ¿Cierto? Dos por tres, seis. Perfecto. ¿Qué pasa si no es así? Sino que uno de ellos es negativo. Entonces, ahí es la regla de los signos que todo el mundo se aprende. Es que signos diferentes da más. Signos iguales. Signos diferentes da menos. Signos iguales da más. Entonces, como aquí solo hay uno. Hay uno positivo y uno negativo. El resultado sería negativo. ¿Sí? Pero también se da la posibilidad de que no sea el dos el negativo. Sino el tres. Entonces, en este caso, también daría negativo. Porque hay uno y uno. Signos diferentes da menos. Signos iguales da más. ¿Y qué pasa aquí? Que sí, también está la posibilidad de que los dos sean negativos. Listo. Ahí está la otra regla de los signos. Aquí, ¿qué hay que hacer? Multiplicar. Porque están multiplicándose. Aquí no hay que sumar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que... Signos iguales... Da más. Y signos diferentes da menos. Signos iguales da más. Signos diferentes da menos. Pero, ¿qué operación hago con los números? Los multiplico. Aquí no gana el signo del mayor. Cuando uno está haciendo multiplicaciones, no gana el signo del mayor. En cambio, cuando uno está haciendo sumas o restas... Signos iguales no da más. Fíjense aquí en el del menos 2 y el menos 5. Menos 2, menos 3 da menos 5. Signos iguales dan negativo. ¿Sí? Sí, señora. Porque... Listo. Esta sí... Esta diferenciación de las reglas de los signos es muy importante para que uno ya después no se vaya a confundir. Bueno. Listo. Estábamos haciendo la C. ¿Cierto? Ya tenemos 3 parejas. No sé si quieran hacer otra parejita. Con la C. Última pareja con la C. ¿Sí? Pongamos ahí el 0. Pongamos el 0. 0 que no nos puede faltar. Si pongo 0, entonces debo hacer... Bueno. Profe, tranquila. Ya me estoy poniendo ronca otra vez. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, ok. ¿Qué tengo que poner? 0 multiplicado por 2. Y hay que restarle 4. Dice el ejercicio. Entonces. ¿Cuánto da? 0 por 2. 0 por 2. 2. No. 0, 0. 0 por 2, 0. Sí, muy bien. 0 por 2, 0. Y 0 menos 4. 0, menos 4, a menos 4. Muy bien. O sea que aquí ya tengo mi última pareja que ponemos por ahora. Y cuando elegimos el 0, nos dio como resultado menos 4. Listo. Y ahí quedó. El negro fue la B y el rojo fue la C. Profesor, una consulta. No sé qué posibilidad hay de como más abajito. Hay hartas, así como estamos, para que digamos en cada punto usted nos explique como un ejemplo para que de pronto no desgaste tanto la voz. Y por tema, pues digo, de pronto por tiempo, para que nos alcance a explicar todo el taller. ¿De dónde? ¿De aquí abajo? ¿De la lista que aparece más abajo? Sí, que ahí está desde la A, creo que hasta la M, N, R. Y creo que es lo mismo. Digamos, cambiar X y ahí ya es dibujar la tabla. Sí, señora. Y no es que digo, pues como toca también construir la tabla de valores, digamos que nos dé un ejemplo. Ah, ok. Para que no, porque si es de cuatro valores cada punto y la tabla, pues de pronto se desgasta mucho. Bueno, lo que yo veo aquí es que algunos están como mal escritos. Entonces vamos a arreglarlos aquí antes de comenzar. Aquí sería Y igual a X. X sobre 2. Listo. Aquí falta un igual. Profe, disculpa una pregunta. Sí, señora. Es que de la D, que no nos explicó, no tiene números, sino solo letras. Ahí quedé un poco como perdida para desarrollarla. Ya miro, espérame que me salí de la imagen. La D. Ah, ok. Ya, aquí aparece otra vez. Esa aparece otra vez aquí abajo. Dice Y igual a X. Aquí, justo esta, la F. La F dice Y igual a X. Es que la que me pregunta es esa que dice, dice F de X igual a X. ¿Cierto? ¿Sí? La D. La D. La D que me pregunta. Sí, señora, es lo mismo. Es lo mismo que decir Y igual a X. Y igual a X. Entonces vamos aquí, ¿qué nos dice? Para acá construir la tabla y dibujar la gráfica. Bueno, entonces hagamos esta, ya que estamos en estas. Entonces vamos a hacer la tabla. La tabla. Pero está muy sencillo, porque acuérdense que aquí, ¿qué me dicen? Me están diciendo que X y Y son iguales. Si yo elijo uno, ¿cuál tiene que ser la Y? Uno. Sería uno. Sí, porque tienen que ser iguales. Si yo elijo dos, ¿cuál tiene que ser la Y? Dos. Dos. Si elijo cero, ¿cuál tiene que ser la Y? Cero. Cero. Y así, y ustedes eligen los que quieran. Si elijo menos uno, pues me tiene que dar menos uno, porque son iguales. Porque aquí decía que eran iguales. ¿Sí? Entonces ahí, esta es la tabla del D, el D que nos faltó en la página anterior. Esta, esta sería la tabla del D. Y además, el D, del ejercicio anterior que estábamos haciendo. Pero además, es la F, de aquí. ¿Sí? Que es el mismo. Y igual X. Listo. Bueno, arreglen, si quieren, por favor, estos ejercicios allá. Porque aquí me salieron. No sé si a ustedes también les salieron así, sin algunos iguales y algunas cositas. Para que los reescriban así, ya corregidos, con los iguales y las cositas. Bueno. El H no lo vamos a hacer. Disculpe, profe, el primer punto, la A, es Y igual a X y esa raya. ¿Dividido? Es sobre dos, dividido, dividido, sí. Perfecto. Dividido dos. Sí, señorita. Muy bien. Bueno, comienzo por este porque me lo preguntaron y lo quedé viendo del ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la gráfica. En el eje X y en el eje Y. Ahí elegimos uno, dos, menos uno y menos dos. Entonces, aquí tendría. Se vea, la batería se está agotando. Ah, por Dios. Bueno, aquí nos dice que uno con uno. Entonces, ahí tengo mi primera pareja, uno, uno. La otra pareja es dos, dos. Aquí, dos, dos. Tercera pareja, cero con cero. Entonces, aquí me queda cero con cero. ¿Listo? Y menos uno con menos uno. Aquí. Si hubiéramos querido poner en menos dos, pues nos toca aquí otro puntico. Y ahí nos quedan líneas rectas. ¿Listo? Entonces, ya podemos trazar por acá nuestra línea recta. Y ya estaría graficada la función del punto F. Esta, del punto F. Y ahora sí ya comenzamos a hacer uno que otro en orden. Bueno, uno que otro no. Ya no alcanzo a hacer más. Pero hagamos, quiero darles unos tipsitos aquí. Miren, por ejemplo, este, este. El C. El C dice, 2y igual a x menos 4. ¿Sí? Dice 2y igual a x menos 4. Entonces, todos, fíjense que los que hemos hecho, todos los que hemos hecho, la y estaba solita. Solita. Necesitamos que la y esté solita para poder tabular de la manera que lo hemos hecho. Entonces, yo voy a quitarle ese 2 que tiene ahí. Lo quito de allá. Ahí como está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? Exactamente. Exactamente. Entonces, lo paso a dividir aquí. Y ahora sí ya puedo empezar a tabular de la manera que lo hemos hecho. Entonces, comienzo. Puedo poner y igual y reemplazo la x por, por ejemplo, por 1. Entonces, me queda 1 menos 4 sobre 2. ¿Cuánto es 1 menos 4? Menos 3. Entonces, me queda menos 3 medios. ¿Cuánto es la mitad de 3? 1,5. Exacto. 1.5. Sí. Perfecto. Exacto. Muy bien. Entonces, ahí ya tendría una parejita. La parejita, bueno, para la tabla. Aquí no me cabe la tabla vertical. Voy a ponerla aquí acostadita. Entonces, yo elegí 1. Si x vale 1, y vale menos 1,5. ¿Listo? Y así. Lo primero que tenemos que hacer es despejar la... Despejar la... Y. Bueno que tengan este pasito de aquí a aquí. Como pasamos de aquí a aquí. Muy presente antes de empezar a reemplazar la x. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué otro? Una pregunta. ¿La y siempre la podemos reemplazar con el 1? No, la x. La x es la que nosotros reemplazamos. Perdón. Perdón. Sí, la x. Ajá. Sí. ¿Con 1 o con cualquiera que ustedes quieran? Sí. Profe. Y ahí, de igual forma, se toma cuatro, digamos, valores para poder construir la tabla y poder hacer la gráfica para cada punto, ¿verdad? Sí, estoy revisando. Sí. Fíjense que en toda la lista no hay ninguno que diga x al cuadrado. Exacto, que sería nuestra limitante. No hay ninguno. Entonces, todas ellas se pueden hacer de a cuatro puntos. Sí. Incluso de a tres. Profe, entonces la h la descartamos totalmente para resolver en la guía. Sí, señora. Sí, señora, porque no dice nada. Dice yx, pero no dice ni siquiera tiene un igual ni nada, nada de nada. De h no, no va. Sí. Esta, la q, es la misma que hemos hecho todo el tiempo. q es 2x. 2x, o sea, el doble de x. y igual 2x. La hemos hecho ya tres veces. Miren la n. La n es multiplicar por tres. Sí. No dice 2x, sino 3x. Entonces, no es el doble, sino el triple. Aquí, ¿qué podríamos hacer en la j? Vean la j. La j dice 2y. 2y igual. Dice, menos x más x más 3. Menos x más x más 3. Esto es más, más, se ve más feo de lo que es. Mire lo que pasa. ¿Cuánto es menos x más x? Pues una x está restando la otra. ¿Cierto? Una x que resta con una x que suma, ellas se cancelan. Se cancelan. O sea, que en realidad lo que tenemos es 2y igual a 3. ¿Sí? Sí, correcto. ¿Qué pasa con esa y? Queda 3 dividido en 2. Que, exacto, queda 3 dividido en 2. Que ni siquiera tiene x. No hay ninguna x por ningún lado, porque ya se cancelaron aquí arriba. O sea, que la y vale 1,5, que es la mitad de 3. La mitad de 3. Y vale 1,5. ¿Qué pasa con esa en la gráfica? En la gráfica yo voy, busco, este es el eje x, este es el eje y. Y aquí queda el número, la altura, 1,5. Ahí está, a la altura de 1,5. 1,5. Y ahí trazo una recta, acostadita, así, horizontal. ¿Qué pasa en esa altura? Esa es la gráfica de la j. Así como está. No tengo que reemplazar, ni calcular, ni tabular, nada. Porque la y siempre vale 1,5. Por eso, entonces, esa hay que tenerla en cuenta. Bueno, miren esta, esta también. La, la L. La L. Dice, y igual 5x, 5x, y dice, menos 6 más 2. ¿Cuánto es menos 6 más 2? 6. ¿Menos? ¿Cuánto? ¿Menos 4? Menos 4, perfecto. Sí, menos 4. Entonces, aquí ya saben cómo se hace. Miren. Ponen cualquier número. Pongamos el 2. 2. Reemplazo por 2. Multiplico por 5. Y lo que le dé, le resta 4. 5x, menos 4. Y ya, ahí ya pueden seguir tabulando. ¿Sí? Estoy tratando de buscar así como los más enredaditos. Para decirles cómo se hacen. Para que luego los puedan hacer. Listo. No, 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 no. Escuché bien. No entendí bien. ¿Sí? No, 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 no pude entender la intervención. Alguien que me estaba haciendo creo que alguna pregunta. No. No, ¿alguien le puede? ¿Alguien le entiende? A la persona que está... No, profe... No se le escucha bien. Ah, sí, puede ser, que me escriba, sí, que me escriba la pregunta. ¿Por qué? Y igual a 5 por menos 4, 5... Sobre 2 menos 4. 5 por 2. ¿Este último que escribí? 5 por 2. Bueno. Yo, a ver. ¿Cómo quedaría la... en la recta? Ok. ¿Cuál? Sonia, ¿cuál me preguntas para graficar? En el último... En el último que me escribiste, profe. ¿El del 5? ¿Del 5X? Sí, sí, sí. Ok. 5X menos 4. Espérame, porque aquí ya no cabe nada. Toca irme a una página en blanco. 5... 5... ... X menos 4. Lo primero que hago es buscar el menos 4 Menos 4 Y voy a reemplazar por ejemplo por 1 Me dice 5x menos 4 Entonces yo reemplazo por 1 5 por 1, 5 Y 5 menos 4, 1 5 menos 4, 1 O sea que Ahí me está dando la pareja 1, 1 1, 1 Entonces aquí tengo ya un puntico Pero si yo elijo el 0 ¿Si todavía me están escuchando? Si yo elijo el 0 Entonces cambiamos 0 ¿Cuánto me da 5 por 0? 0 Entonces aquí 0 menos 4 me da menos 4 Entonces aquí en el 0 A ver lo pongo de otro color porque si no no se ve Justo ahí me da en el menos 4 Aquí tengo un punto en el 1, 1 Y ya tengo otro punto en el 0, 4 Digo 0 menos 4 Eh, otro Ya no cambio por 0 Cambiamos por ejemplo por 2 Entonces ¿Cuánto me da 2 por 5? 10 10 menos 4 6 Entonces tengo con 2 me dio 6 Entonces aquí busco 2 Y de para arriba tengo que buscar el 6 Ya tengo ahí 1, 2, 3, 4, 5 Y por allá va a quedar el 6 Entonces aquí ya tengo otro puntico Y me da esta recta Bueno, listo Listo, listo Eh, nos queda faltando una parte de esa guía Porque ya con este tema yo creo que ya ustedes ya se defienden Cualquier pregunta le dicen al profe Carlos que si me la envía Y yo con mucho gusto les respondo Profe, usted nos podría explicar Ay, qué pena El problema que había antes de ese ejercicio Ahí había un problema Que decía que una compañía de telefonía móvil cobra a sus clientes una cantidad fija Yo, sí, con mucho gusto Pero ya en este momento ya no puedo Entonces yo les mando un videito por whatsapp al profe Carlos Y el que me haga el favor de compartírselo a ustedes Ah, bueno Bueno, señora ¿Listo? Bueno Listo Entonces Ya por hoy dejamos hasta ahí Y yo por intermedio del profe Carlos les mando, ¿Listo? Les mando la explicación de ese problema Y cualquier otra cosa que necesiten Bueno, profe, muchas gracias Gracias, profe Muchas bendiciones Con gusto Con mucho gusto Con muchísimo gusto Gracias Gracias, profe Gracias, profe Sí, sí, sí Yo les mando también explicación de cómo racionalizar Yo les mando un videito Ah, ok ¿Listo? Ah, ok Esa es la tercera parte que nos hace falta Bueno, pues, gracias Que descanse, buena noche Muchas gracias, muchas gracias, profe Claudia Para todos los participantes ya Bueno, muchas gracias Feliz Semana Santa Maestra, nuevamente Mil y mil gracias Gracias por su colaboración Amén para todos Con mucho gusto para todos Buena noche Que descansen Chao, profe Carlos Que descansen Profe Carlos Una preguntita ¿Hasta qué fecha hay para entregar la guía de matemáticas? Esta semana Vamos a darnos esta semana Bueno, profe Muchas gracias Bueno Nos envía la clase por el grupo Por favor, también para Ir mirando algo Muchas gracias Les envío ¿Qué es, Mercé? La clase Si la estaba grabando Porque hay compañeros de acá de Nariño Que no se pudieron conectar Ah, sí, claro Como siempre La idea yo O sea, la idea era que Tan pronto estuviera Digamos que la idea era Grabarla para mucha gente Que no se puso No se pudo conectar Entonces Bueno Para todos Muchas gracias Y feliz noche Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias.